Música ¿Sale? Son las raíces de mi tierra ¡Raíces del clima! ¡Raíces del clima! Por el amigo Juan Mario Mesa, por todo cariño para ti, con estos recuerdos y con el poeta que hizo esta canción, Mariano Hernández. Así se va. Música Si, sin mi dolor, lamento Hay ansia, pena y tormento Así, cuando siento canto Más no canto lo que siento Perdí Perdí Mi prenda querida Perdí Su villarín Su villarín Cantó Perdí A la que quise tanto A la que quise tanto Vámonos Vámonos Música Agachado Música 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 ¡Ay, Sidney, mi dolor, lamento! ¡Mientras que con vos, amante! ¡Ay, Sidney, mi dolor, lamento! ¡Ay, Sidney, mi dolor, lamento! ¡Gracias! Muchísimas gracias, recordando a con Jarenda Ibarra. ¿Qué tal el carnaval? ¿Se han mojado por dentro y por fuera? Agua, polvo, serpentina. Espero que no se hayan jospiado más bien. Ya saben, caray. Bueno, seguidamente pues, con aquí en nuestro programa tenemos pues danza. Tenemos al ballet folclórico Lo Nuestro. Con la danza Los Negrillos. Veamos. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Como vemos aquí tenemos un talento en la guitarra. Tenemos al joven Alessandro Rafael Caguana Loaiza que nos va a interpretar el tema El Montonero Montonero, arequipeño, ahora se acabó la guerra, ahora se acabó la guerra. Guarda tu viejo uniforme, balonado con heridas, balonado con heridas. Montonero, arequipeño, has luchado en cien combates, pero es preciso que ahora retones a tu morena. Pero es preciso que ahora retones a tu morena. Ay, así me gusta Cholito, Cholololo, Picantero. Dale, dale, dale un besito a tu encantadora prenda y brinda con arrogancia por tu preciosa morena. Y brinda con arrogancia tu preciosa morena. Recio Chololo, arequipeño. Orgulloso como el misti, orgulloso como el misti. Bonachón, cual tu campiña, querendón como ninguno, querendón como ninguno. Montonero, arequipeño, has luchado en cien combates. Y brinda con arrogancia por tu preciosa morena. Y brinda con arrogancia por tu preciosa morena. Ay, así me gusta Cholito, Cholololo, Picantero. Dale, dale, dale un besito a tu encantadora prenda. Y brinda con arrogancia por tu preciosa morena. Y brinda con arrogancia por tu preciosa morena. Cierto será. Qué bueno, caramba. Ya ven como los niños también, como buenos arequipeños se interpretan pues sus temas. Así es pues, ese montonero arequipeño. Bueno pues, seguidamente yo les voy a presentar pues. A los carnavales de mi tierra pues. Polvos, aguas, serpentinas, mistura. Así pese a que se festejan los carnavales allá en Pincayma, especialmente en la psiquiatra. A ver, veamos cómo ha sido. ¡Gracias! 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 Amarrate un perro, me va a ganar Amarrate un perro, me va a ganar A la media noche, voy a regresar A la media noche, voy a regresar A la media noche, voy a regresar ¡Gracias! 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 Hace cinco siglos, me vendo alegrita, ayer nace tanta, mi tierra bendita, ayer nace tanta, mi tierra bendita. Hace cinco siglos, me vendo alegrita, ayer nace tanta, mi tierra bendita, ayer nace tanta, mi tierra bendita. Hace cinco siglos, me vendo alegrita, ayer nace tanta, mi tierra bendita, 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 ayer ¡Ay, la vida ha ido! ¡Ay, la vida ha ido! ¡Se llevaron! ¡Dice que el Cristo se va por el puente! ¡Dice que el Cristo se va por el puente! ¡Lavándote el rabo con agua caliente! ¡Lavándote el rabo con agua caliente! ¡Lavándote el rabo con agua caliente! ¡Vámonos! 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 ¡A ver si nos queremos! ¡Vámonos! ¡A ver si nos queremos! ¡A ver si nos queremos! ¡Ven qué bonito pues! Son los carnavales de mi tierra, caramba. Tenía que ser así pues. Bueno pues ahora tenemos poesía, lo honra. Tenemos pues, estamos aquí con la niña Jacqueline Zucuita Cruz. Ella nos va a declamar el poema Día Especial. Adelante. ¡Buenos días, Noste Dios! ¡Y apetita a la gente que me estáis viendo pues! ¡Soy tu lonca amiguita Jacqueline! Estudia en el Colegio San Juan Macías. ¡Ay, arribita nomás pues! ¡Y les voy a... ¡Y les traigo catatando mi poema! ¡Este es el autor Juan Mario Mesa! ¡Día Especial! ¡Ay, caray! ¡Elo fue un día! ¡Especial para evitar que se sentía algo que apretaba el corazón! ¡Y cómo cantaban los pajaritos! ¡Qué lindo! ¡Pucha se respiraba aire puro y fresco! ¡Hasta el sol se sonreía en una tarde tibia! ¡Los pájaros como nunca retrosaban en rama en rama! ¡Y qué bonito cantaban! ¡Volaban entre los sauces eucaliptos, chocos, molles, jondios pa'l viento, pues sus gorjeos y lindos garros. Y de vez en cuando, de un brinco, llegaban hasta un fresco manantial, pa' refrescar pues sus tonjodis. ¡Ay, caray! ¡Me quedé ticte mirando cada traviesura que los pajaritos hacían, pues! Saltando en piedra en piedra. ¡Qué bonito! Uno a otro mojaban sus alas y al mismo ratito miré a un lado y pa' otro lado. Al fondo, pues, la irrinconada, ¿dónde estaban los animales? También hacían los mismos. Las vacas con su tosca lengua, la envían a sus terneros. Lo mismo hacían las borregas. ¡Tos chivatos! ¡Ja, ja, ja, ja! Sus torosmas hacían chocar. El relincho de un caballo invita al remeso de un burro, pues! ¡Y ahí mesmito! ¡Ja, ja, ja! Se puso a cotimier y a cotimier tan alegre que parecía, que bailaban a pampeña. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué feliz me sentía! Y mirando para el cielo, por entre las ramas aparecía mi límpido cielo azul de mi arequipa. Un rayito de luz cayó directo para mis soñes ojos. ¡Y me los hizo cerrar! Por un momento soñé. ¡Ay, caray! Soñé por feliz que está en el paraíso. Ahí estaba pues el místico. En la cumbre de su boca había escrito algo. Y sobándome los ojos, volví a mirar. ¡Ahí estaba pues! Era el saludo del señor místico. Para su blanca ciudad, con letras de live y juego, ¡ah! Se veía bien clarito. ¡Viva el 15 de agosto! Y saluda a la blanca y altiva ciudad. Yo seré pa' siempre tu celosa guardiana. Gracias. Bien pues, caramba, qué bien. Pásenme. ¡Ah, el poema pues! Bueno pues, ahora vamos a invitar al joven Oscar Eduardo Yaburo Guamaní, que también va a declamarnos una poesía lonja. Pasa, hijo. La poesía es para mi vieja picante. ¡A ver! Buenos días, no sé Dios, con tu hitos los presentes. Soy Oscar Eduardo Añamuro Guamaní. Y hoy les voy a declamar un poema de mi autoría. Titulado, Pa' mi viejita picantera. Y dice así, Pa' mi viejita picantera. ¡Despertá, mi viejita picantera! ¡Ya comenzó a cantar el callo calacunca! ¡Huite, huite, huite! ¡Esta mujer está más cerca que una tocha! ¡Escuchá! ¡Esas vacas no paran de balar! ¡Y esos cuis están que chillan! ¡Párate, mujer, prende la concha! ¡Jesús María! Ni bien aclara el día, ya empezáis con tu tonada. ¡Dejá de falsear, viejo galgo! ¿Por qué no te paráis vos? ¡Andá, sacá la leche! ¡Qué viejita pa' resungona! ¡Vení, vení! ¡Acolpachate mi pecho! ¿Escucháis? ¿Cómo retumba mi corazón? ¡Parece tu batán cuando molís! ¡Tac, tac, tac, tac! ¡Así suena mi corazón! ¡Y es por vos! ¡Cállate, viejo galgo! ¡Qué batán y ocho cuartos! ¡Tenís el corazón de Chacena! ¡Dejá de falsear y parate! ¡Andá, andá! ¡Mi viejito bandío! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué viejita pa' resungona! ¡Ay, viejita! ¡Nunca te olvidéis! ¡Que yo soy el gañán de tu destino! ¡Y vos sois la guía de mi vida! ¡Cuánto te quiero! ¡Mi viejita picantera! ¡Gracias! ¡Muy bien, pues! ¡Qué bueno, caramba! ¡Se ha recitado su poesía! ¡Caramba, sí, pues! ¡Así tiene que ser, pues! ¡Nuestros valores de Arequipa, pues! ¡Para conservar nuestra cultura! Bueno, seguidamente, pues, voy a llamar aquí al ser al señor Juan Mario Mesa González porque les vamos a hacer, pues, un reconocimiento a estos muchachos que toda la vida, pues, hacen quedar a nuestro Arequipa. ¡Adelante, señor Mario! Hola, Robertito. ¿Cómo estás? Acá, pues, señor Mario, con nuestro programa. ¿Cómo has quedado después del cumpleaños? Yo bien nomás, no había, yo te envío poco nomás, porque no sabía que había que venir al canal. Claro. No sabía que yo iba demasiado, pues, sino no llegaba ahí. Bueno, pues, ahora más tarde vais a remojar el Tom Hodge. Yo creo que sí, vamos a acabar de remojar. Muy bien, pues, entonces, Robertito. Oiga usted, compadrito. Vamos a premiar, pues, a todos los chicos que ese día, pues, 26, en esa maravillosa tarde, pues, en Jarequipeña, bajo el volcán, han hecho una participación extraordinaria. ¡Qué bueno, qué bueno, caray! Vamos a leer, pues, el tenor para poder avanzar y entregarles así, porque todo es lo mismito, pues. Reconocimiento, la Municipalidad Provincial de Arequipa, en la subgerencia de Educación y Cultura, saluda a Oscar Eduardo Añamuro Guamaní, por su destacada participación en el evento Tardes Bajo el Volcán, en el sexto Gran Festival Lonjo, Música, Poesía, Danza, realizado, pues, en el Teatro Arequipay, Arequipa, 16 de febrero del año 2022. Firma el doctor Nilo Cuentas, Nilo Cruz Cuentas, perdón, pues, subgerente de Educación y Cultura de la Municipalidad Provincial de Arequipa, y hay quien les habla, el señor Juan Mario Mesa González, presidente de la Asociación de Arte Arequipa, Los Longos. ¡Adelante, pues! ¡Qué bueno, pues! A ver, a ver, el joven Alexandro, la niña de Yaquelín. ¡Venga usted por acá, ven! ¡Vengan por acá, pues! ¡No tengan miedo! ¡Acá nos pellizcamos! ¡Ahí está, pues, Edito, mijito! ¡Muy bien, Poesquita! ¡Hay que seguir empujando el carro para adelante! ¡Ya sabes! ¡Ah, yes! Enseguida se nos acerca Yaquelín Suaquita Cruz, ¡Ántala, Yaquelín! ¡Ven, pues, Yaquelín! ¡Esta, jorita, es macho! ¡Y gracias, pues, por declamar un pollo a mí! ¡Ahí está tu diplomita, pues, mi querida Yaquelín! Enseguida, pues, ¡Alessandro Caguanaloaiza! ¡Ahí está, Alessandro! ¿Cómo estáis, Alessandro? ¡Esta es mi toma, pues, hijito! ¡Ahí está, pues, tu reconocimiento! ¡Se nos acerca, pues, ¿dónde estará Don Omar Carrascolianos? ¡A ver, lo vamos a ver! ¡Por ahí debe estar! ¡Tráiganlo de la oreja, pues, que no se vaya a perder! ¡Oye, y si no tiene oreja, si es Juanjo! ¡Ahí va a estar el problema! ¡Adelante, adelante! Bueno, pues, bueno, ya está acá nuestro amigo Uno de los grandes directores Mi brazo, pues, derecho en la asociación El destacado pianista Maestro licenciado Omar Carrascolianos Omarcito, ahí está, pues, tu reconocimiento Con todo cariño Y agradecimiento de parte de la asociación De Arte Arequipa Los Loncos Gracias, Omarcito Enseguida se nos acerca, pues Por ahí, cito nomás ¿Dónde estará, pues, el Mauro? ¡Ahí va a venir buen burro! Desde Polo Valle, pues, se ha venido ¡Pucha, que le ha costado llegar, ah! La burra ha llegado cansada Dice que las ha dejado tristes ahí a las palomas ¡Anda, la brama, Raúl, pues, en la plaza de Armada! ¡Han dejado la burra! Siempre, cada vez que vengo, está usted con la burra, la burra No sé qué está ahí tiene usted A ver, pues A don Mauro Con todo cariño Canal dice No, este es para usted Pero vamos a pasarlo Claro, pues Ahí está Uno, seguramente, ya, pues, compadre ¡Ah, ya! Acércate, Maurito Ahí está, Maurito Montufar Urque Ese reconocimiento, mi querido amigo Volte usted para allá, pues Ahí está Ahí está, compadre Un director De su elenco de danza Que ya está integrado A la Asociación de Arte de Arequipa Los Longos Y ahora Este queda para usted, compadre Bueno, pero qué bueno Que se acuerda usted de su compadre Oye, usted, si no se lo doy ¿Qué pasa, pues? Yo creo que le Yo creo que vamos a tener problemas, ¿ah? Al público vamos a preguntar ¿Le damos? ¿O no lo guardamos? Digan, pues, sí ¿Qué pasa, pues, tangón? Ahí está Esto Ya han quedado minutos de la emoción Compadre Esto va con doble propósito Por ese gran trabajo que hace usted Junto acompañándolo a Gladys, pues En el programa Raíces de Arequipa Hoy usted se pasa, compadre Gracias, compadrito No me lo esperaba, Franco Gracias, pues A TVO Perú Por recibirme En la familia De TVO Perú Y la otra, pues, compadrito Es que ayer A su cumpleaños Ah, sí No le digo quejo Te envió poco, nomás Solito se ha tragado usted la torta No, que bueno Todavía no había torta No es que tiene que seguir hoy día Ahí está, compadrito Doble reconocimiento Entonces, un abrazo Y ahorita le vamos a dar tuitos Ahí está Para el flaquito, pues Un gran colaborador también De nuestra asociación Un gran guitarrista Cultor de la música arequipeña Gracias, pues, Robertito A usted, pues, las gracias A la asociación Por el reconocimiento a mi persona Yo estoy haciendo poquito, nomás, pe Pero bueno, pues Gracias, de todas maneras Siempre, pe, como usted, poquito Porque usted es flaquito Ah, quiere que sea así, pues Y no como Claro, pe, comadre Oiga usted, comadre Gladys Así nomás vamos a A agradecer ¿Cómo usted? Ante el brindis Para remojar al tonjón A Omarcito Ahí está Buenas tardes, amigos Queremos hacer un momento especial Y a modo de sorpresa De parte De toda la asociación De Arequipa De Arte de Arequipa Los Loncos De sus miembros De sus directores De la municipalidad Provincial de Arequipa Y queremos hacer entrega De un reconocimiento Muy especial A nuestro director Y fundador De la asociación De parte de todos nosotros Hemos querido hacer Este sencillo reconocimiento Pero lleno de corazón Y cargado De muchos Agradecimientos Don Mario Creo que estamos muy contentos De que nos haya llamado A integrar esta iniciativa Y este sueño suyo De tener una asociación Que lleva el arte Arequipeño A cada uno de los hogares Y que se renueva Como ve usted Aquí están las semillas Que está plantando usted En esta chacra Llamada cultura arequipeña Será pequeño Nuestro homenaje Pero queremos hacerle Que bueno Aplaudan Pues Este reconocimiento Que dice así Así es señor Mario Reconocimiento De la municipalidad Provincial de Arequipa Y la sugerencia De educación y cultura Al señor Juan Mario Mesa González Por su invaluable Compromiso Esfuerzo Y dedicación A la asociación De arte Arequipa Los Loncos Arequipa Marzo del 22 Un fuerte aplauso Compadre Omar La verdad Que yo no me esperaba Este reconocimiento Lo recibo De todo corazón Y me alegra Por tu Estos joritos Las joritas Que están trabajando Igual que Mauro Con ese apoyo De Omarcito De todos estos chicos Pues Y de Gladicitis Sobre todo Y todos los padres De familia Que han venido hoy Y Hay mucha gente Que quiero agradecer Por el exitoso Programa Que hemos realizado El día 26 En Tardes Bajo el Volcán A la señora Guadalupe Benavente Ramos Que ha sido Pues La madrina De nuestro estandarte Y con mucho orgullo Lo hemos lucido Ese día Ya viene el himno Ya Porque va a tener Su himno En nuestra asociación Y acá está Pues nuestro gran músico Para que le ponga El piano ahí Bien arrimado A ver Omarcito Tú tienes que agradecer También A un gran amigo Que nos ha donado También el banner Queremos agradecer Al ingeniero Manuel Cruz También por su auspicio En el banner De la asociación Bueno y a todos Los que han apoyado Han estado Tras las bambalinas Apoyando con la movilidad Los directores A cada uno De los que han estado Integrando Este elenco artístico De primer nivel Para que La equipa Se pueda deleitar Con su talento Muy bien Muy bien Me parece bien Caramba Un agradecimiento Y felicitaciones A todos Por cultivar Nuestra cultura Arequipe Bien Seguidamente Pues señor Mario Vamos a ¿A qué se llama? A darle gusto Al tonjori No cierto ¿Es tonjori o el güero? Las dos cosas Pues las mojan igualito Ah las dos cosas Claro pues Claro pues Funcionan los manos Acabamos A ver A ver A ver A ver A ver A ver Agarra este pito La mano De mi modo Que si Aquí con el pie Muy bien Ahora Vamos a hacer el brindis También por dos motivos Por nuestra asociación 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 Por nuestros semigueros Que vamos a seguir adelante Ya somos pues 60 Y no sé Y todavía siguen Viniendo a nuestra asociación Y van a tener Tuito nuestro apoyo Los cuatro directores Que tenemos Están funcionando muy bien Un abrazo pues Para todos los miembros De la asociación De Arte Arequipa Y un saludo especial Por el día Por el día 8 Pues el día 8 De este mes de marzo Se recuerda Para el día internacional De la mujer Quiero aprovechar Esta oportunidad Para saludar Pues tuitas Laronjitas Y jalitas Arequipa Oye usted Oye usted Comadrita Doris O Gladys Perdón Ya pues un saludito Que pase usted bien El día internacional De la mujer Que a su hijo No lo haiga renegar Ya sabe usted Ahí está Salud pues Por esos dos motivos ¿Cómo es compadre? Salud No se pede Arriba Abajo Abajo Al centro Al centro Para dentro Para dentro Esto que no se acuerde usted Salud Oye está rica la chicha Nomás Venga Seguro que se cae Por eso que no se acuerde Por eso que no se acuerde Por eso que no se acuerde Esa felicidad Con esta vez Otra vez compadre Llega usted Nomás ¿Cómo me manda Al decir O fácil Ya lo conozco Ya me quiere agarrar Yo no me dé Sayana pues compadre Salud 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 Seguidamente Vamos a presentar Teatro Lonco Gracias A todos Por estar con nosotros Y acompañarnos Salud ¿Cómo estamos, pues, compadres? Ahí está, pues. Habías venido, que está, pues, el cuy manso. Antes era el cututo. ¿Cómo estás, pues, compadre? No, chas, pedo, don Anselmo. ¿Cómo está, pues, la chacrita? Ahí estamos con la yunta, compadre. Oye, y hablando, ha venido, pues, el famoso... El Luciano. El Luciano. Este Luciano hace tiempo que no lo ve yo. ¿Cómo, tope, compadre? Ahí está, pues, compadre. Estamos bien, compadre. Tranquilo nomás, compadre. Y, compadre, aquí entre nos, compadre. ¿Quién es mi tope, es Alcantinflas? No soy Alcantinflas. Alcantinflas. Yo, Alcantinflas no es quien se parece a mí. Yo me parezco a Alcantinflas. Tú te pareces a Alcantinflas. Seguramente porque pareces, pues, con esa pinta, compadre. Bueno, compadre. Aquí estoy, pues, para buscar una maltona, compadre. Ah, bueno, compadrito. Entonces, yo... Me voy acá. Me voy acá, compadrito. Cuídate. Adiós, señor Anselmo. Nos vemos, pues, compadre. Buenas noches, compadre. Ya estamos conversando, compadre. Más bien, me guardan esa chicha de guiñapo. No se lo vayan a tomar, por favor. Ya nos vemos, compadre. Hasta luego, compadre. Ya nos vemos, compadre. ¿Por qué ha venido, pues, tanta gente aquí? Bueno, como bien dice, ¿no? Hay que estar saludando. Buenas noches, no de Dios. Mi guiña moza de la equipa. Aunque mi verdadera moza es la lecherita. Hace tiempo que no lo vi yo. Estoy en clenque por haberla amado tanto. ¿Dónde estará, pues, la lechera? Ni el viento ni la clima. Saben nada de ella. Lecherita. Por ahí debe estar, pues, esa lechera. ¿Qué haces por aquí todo, cocoyado? ¿No ves cómo ahora se mueve la clima? ¿Cómo estás, pues? ¿Cómo quieres llegar? ¿Cómo estás, pues, lecherita? Venga por este lado, lechera. Lecherita. Ah, con callado. Este frío no es nada para mí. A mí me dejes en el bocifierro. ¡Hala, lao! Mejor me voy a colpachar. ¿Por qué tú estás tú y tú, cuspeado? ¿Cuspeado, lecherita? ¡Lecherita, lecherita! ¿De dónde veniste, lechera? De allá. A ver a esos calas relinchos. Recién llegados de la capital. ¿A esos calas? ¿A esos acochichis quemados? Hablas así porque tú eres un pesca chacarero. ¿Es qué? Y ellos son recién llegados de la capital. Ande nunca vamos a llegar. ¿Es qué? Mira, ¿cómo vamos a hacer? Que es que los loncos somos rústicos, pero preciosos. Lonco es bueno como el cuchillo. A eso le llaman lonco, que no corta. Pero lonco siempre es bueno para el trabajo. Bueno para el... Bueno es para nada, lonco olvidado. No vales absolutamente nada, pues no tienes nada que abrazar a este galán afortunado. ¿Y este? ¿Qué haces todo engominado? Pareces un flor de papa. ¿Qué no te habéis enterado? Soy poeta, poeta universal, un gran literato. ¡Poyeta! ¿Y pa' qué venites, polleta? Ya te dije que soy poeta. Poeta encantador, un gran escritor. ¿Cuál polleta? Tremendo mis que dices, carajo. Tienes muy apegado a lo rústico. ¿No quieres escuchar un verso mío? Mira pa' que veas que soy cortés. ¡Lánzate un poema! Y dice, escucha. ¡Negro son tus ojos! ¡Claro pues! ¡Negra es tu mirada! ¡Siempre compadre! ¡Negro son tus dientes que nunca, nunca te los lava! ¡Carajo! ¡Eso no es poema! ¡Eso es burla de bandido! La burla es un halago muy original. Lo dijo un gran poeta. Además no fene quien quiere, sino quien puede. Compadre, te voy avisando nomás que estamos en la plaza de Yanaguar, de los calzones negros. Y acá, toditos somos pues arequipeños, somos loncos. Ten cuidado con lo que estás hablando, porque acá todos los locos somos hermanos. Si no, nos agarramos a coquis, pe compadre. ¿Qué pasa pues? ¡Oh! Buenas noches, mi engalanado polleta. ¿Qué es por aquí, tal engalanado? Buenas, Lecherita. He venido a conquistar a la flor más bella de Arequipa y creo, creo que ya la encontré. Usted es siempre tan encaprichado. Lecherita, ven, quiero decirte algo. Ahora que empecé la noche volviendo a tu mirada, y te encontré bien, y me encontraste bien, sé que por primera vez tendré la seguridad y la certeza de que podré formar algo contigo muy hermoso y duradero. ¡Qué lindo, mi engalanado polleta! ¡Ojalá me fueras, Jainacho! ¡Este es un Jainacho, comadre! ¡Venga pa' acá, Lecherita! ¿Tú ves acá a todas las mujeres que están acá? A la mitad levantado, comadre. Lecherita, no le hagas caso a ese enclenque. Habla de puros celos a mí por querer encantar a su anhelada Lecherita, pero no tienes ningún verso, José. ¡Carjo! ¿Crees que no tengo ningún verso? ¡Tengo mis pollemas! ¡Venga, por esta lecherita! ¡Dada la situación, pues tengo que danzar el pollema! Esto quería decirte hace tiempo. Montao en mi burro coró, después de tapar boquerón, venía cantando una canción. ¡Por allí feliz venía! Y te vi de vida mía con tu sombrerito pajá y macora. Tu delantado floreo percalá y tu carita chaposa de inocencia virginal. No pensé que serías tan bonita. Cuando te vi de mi miraste, casi pues me caigo patas para arriba, debajo de la burra que se puso inquieta. ¡Rebuzna que te rebuzno! ¡Rebuznaba igual que el loco que está hablando! ¡Car! Lecherita, ven conmigo. Quiero decirte algo muy importante. Y para decirte lo tengo que arrodillarme. Quiero que sepas que si el sol no calentara, que si la luna no existiera, entonces no tendría sentido estar en esta tierra. Como tampoco tendría sentido vivir mi vida sin la mujer de mis sueños, la que me da mucha alegría. Si el mundo no girara o el tiempo no existiese. Compadre, no paras correteando al tiempo, porque el tiempo solito se corretea. Venga por este lado, Lecherita. No, no le hagas caso pues a este. Este es un jijuna. Lecherita, Lecherita. Ya que habéis causado suspiros en este galán afortunado y en esa aberración humana, escógeme a mí y serás mi mujer amada. Bueno, Lecherita, ya es tu decisión. Acá tienes a un lonco. ¡Un lonco! ¡Leal! Mis dos galanes guapos y avispados, mi corazón cotimbella de la angustia, mi alma está como el alma que el diablo corretea. Me iré con el que he escogido, un galán bien parado, con ojitos embardados, naturales, de versos engominaos, de con ropa, sí, un buen modelao. ¡Ay, suerte de la Lecherita! Me iré con... ¡Con cantinflas! ¡Carajo! ¡Señor, Lecho, chato! ¿Qué? ¡Compadre! Mira, pues nos han puesto ya los cachos, compadre. ¿Qué es el de la señora? Así son las mujeres, ¿no? Bueno, compadre, te voy a estar invitando, pues, unas arequipeñas, te parece, para hojar las penas. ¡Vamos! Bueno, pues, mis queridos amigos, es todo por hoy. Gracias por haber estado con nosotros, compartiendo, pues, nuestras tradiciones. Un agradecimiento especial, pues, a la municipalidad y a la asociación que dirige, pues, el señor Mario Mesa González, por el reconocimiento, pues, eso nos da ánimos a seguir trabajando con bien, bien de nuestra cultura arequipeña. Bueno, pues, agradecerles un abrazo a todos. Los espero, pues, todos los sábados y domingos por este su canal, Canal 39, El Pueblo TV. También, pues, por el canal de YouTube, Raíces de Arequipe. Nosotros nos estamos viendo, hasta la próxima semana. Un abrazo, cuídense mucho. Ese río de Andagua y atrás, casi, casi me ha llevado. Ese río de Andagua y atrás, casi, casi me ha llevado. Y una linda profesorita, en su brazo me ha salvado. Y una linda profesorita, en su brazo me ha salvado. Y una linda profesorita, en su brazo me ha salvado. Andarás tras ese río, testigo de mis amores. Andarás tras ese río, testigo de mis amores. Mi reconocimiento y respeto a aquellas profesoras luchadoras que se identifican por un ideal digno. En el área de lenguaje, casi, casi me ha salvado. En el área del lenguaje casi casi ha calado Y una linda profesorita con tu voz se me ha salvado Una linda profesorita con tu voz se me ha salvado Profesorita, profesorita que buena plata ganas tu Profesorita, profesorita que buena plata ganas tu Nos compraremos una casita y un auto nuevo para los dos Nos compraremos una casita y un auto nuevo para los dos Música 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 ¿Qué son las raíces de mi tierra? ¿Qué son las raíces de tripa?